A punto de comenzar ahora sí en el Parque San Martín el partido después de una gran ceremonia a cargo de Delfino ha comenzado el partido aquí, mandaba el pelotazo Brites Ojeda, no tenemos que asomar la cantidad de periodistas impresionantes, Boca River, ¿cierto? Medina, ¿qué pasa? Mucha acreditación de prensa dispensado Adriancito Merlo Lindo, mediodía de domingo, se ve que había mucha gente que no tenía nada que hacer No, los Andes tienen muchas transmisiones partidarias, ese es el sistema Es un equipo grande, muy tradicional de la B Ahí viene el Colatolosa abriendo la cancha con Almada Flores Se viene Almada ahí por la franja izquierda del ataque del Depo Se mueve el Osito Esquivel, lo busca él Un poco fuerte el pelotazo, se viene Barreto también, salió con todo Merlo Rechazaba Brites Ojeda nuevamente Y ahí está Biglia para devolver la pelota En la mitad de la cancha se va acomodando Acosta Acosta que la juega atrás con Vega, viene Vega Pone fuerte Barreto, también pone fuerte Brites Ojeda Recupera la pelota a los Andes, empezaron con todo Mucha lucha en la mitad del campo, la saca Torosa para arriba Va a saltar el Osito Esquivel complicando a Nataliquio Mire usted, rechaza a Vares y le va quedando a Barreto Se muestra Torosa, Barreto que mete el pelotazo para Leiva Rechaza de cabeza a Nataliquio Ahí viene los Andes por el primero, sale atento Bernardo Negro de Luqui que la pierde Se viene el primero los Andes al Bothermin Salvó Termin cuando estaba el gol de Ruiz Ay Bernardo querido, ¿no? Hay errores, me parece que Bernardo ya viene condicionado de aquel partido con Brande a Drogué Daniel García tocando con Benítez, Benítez que lo busca a Tolosa Me gusta esta, espera Benítez, espera Vales, ahí como 9, la pelota para Vales, el cabezazo A las manos de Díaz, fue buena, estaba el primero de Gastoncito Vales, no pudo ser, que cerca estuvo Medina Primera jugada y ganada del Deportivo Merlo de Gordes, apareció Vales, cabeceo a las manos del arquero Luciano Díaz que estuvo bien parado Y es por eso que Merlo le está ganando 1 a 0 cuando ya estamos en los 8 minutos casi 9 del primer tiempo La primera llegada para el Depo Ha llegado la hinchada del Deportivo Merlo La banda del parque, le va a pegar a la pelota Almada Flores Allí el Indio, manos arriba para el Indio Manda del Central de Atención, segundo palo, aparece ¡Arremate! Y un cabezazo arriba del travesaño, se salva a los Andes Le tuvo Merlo cuando va llegando en gran número la parcialidad local La barra de Merlo responde, falta la gente, ¿no? Porque la barra con mucho colorido, banderas, sombrillas La banda de Dante Sabe que nosotros también estamos en www.deportivomerlo.com.ar, ¿no? Almada Flores y una pelota envenenada al área para que vaya el horero El cabezazo se va afuera No sé si fue el Eva, un jugador de los Andes Un jugador de los Andes, el córner para Merlo Qué buen centro de Almada Flores, ¿eh? Eso es innegable La pegada de Almada Merlo debería aprovecharla un poco más Se viene los Andes con peligro Ahí se movía Agustamante El pelotazo atrás, el centro al área Un rebote, le queda a los Andes para el primero Pedía en penal Le queda 9 de gol No, todo anulado Todo anulado Cuando se preparaba Para festejar El once Todo anulado, así que todo 0 a 0 aquí en el Parque San Martín Se viene el remate de Almada Flores Centro pasado, pasado, pasado Y pasa, así es el primer tiempo, ¿no? Ahí va los Andes buscando la chance El rechazo de Gastón Vález Otra chance para la visita Se viene el córner Sobre el final del primer tiempo Cero para Merlo Cero para los Andes Se demora el córner también La pelota al área a las manos De Bernardo Negro Luqui Gracias Delfino, querido Lo mejor que has hecho Ha terminado el primer tiempo en el Parque San Martín Cero para Merlo Cero para los Andes Comenzó el segundo tiempo aquí en el Parque San Martín La tiene Almada Flores Falta contra él Y amarilla para el número 10 Bustamante El remate de Bustamante Largo por arriba Esperemos que cambie en estos minutos Ya casi 15 Ahí la tiene Almada Flores Le pega Largo Intentó Almada Que la verdad En este panorama Creo que es lo mejorcito de Merlo Es interesante ver la pegada De Bernardo Negro Luqui Se preparan Almada Flores O Negro Luqui Va Negro Luqui La alquero de Merlo Pegó en la barrera Mamita querida Sacala el lateral Pégale para cualquier lado Ahí va Fratini con la pelota Sigue Fratini Empieza el show de Fratini La gambeta El centro por abajo No pudo ser el centro Pero ya mostró la inquietud Fratini de ir para adelante El pelotazo de Barretolari Un poco fuerte La para Benítez Usai Y será salida para Lozano Nuevo lateral Volvemos al sector de siempre La tiene Ticera Ticera con Tridente Otro lateral del mismo lugar Lo buscan a Rubén Ruiz El centro al área El cabezazo Gol Gol De los Andes Gol de los Andes Número 9 Ávalos Para poner los Andes 1-2-0 Se lo dije El 8 Ruiz Está desbordando Permanente puente por ahí Merlo lo tomó el recaudo Y está El gol del equipo De Lomas de Zamora Ahí lo festeja Ávalos El número 9 El autor del 1-0 Me parece Pollo Que Los Andes Estaba mejor parado Me parece que Una Nueva indecisión De Negro Luqui No salió a tiempo No salió con firmeza A cortar ese centro Y Merlo lo paga caro Porque Merlo Tiene que ganar Este partido Y lo está perdiendo Y se complica Para el otro año Lamentablemente La última chance Para el Depo La última esperanza De hoy Se viene El tiro libre Al aire El cabezazo Afuera Afuera Final del partido Final del partido Ha ganado Los Andes Por 1-0 Aquí en el Parque San Martín El gol de Ávalos Posta la actuación En falso Más que falsa La del Deportivo Merlo 1-0 Los Andes Más arriba Se va con la victoria Del parque